Y eso lo ratifico. Pero entiendo tu posición, Enrique, y qué bien. Como te digo, todos tenemos nuestra posición válida. Ahora, yo a la gente de gobierno, no solamente a la gente de gobierno, a los políticos, no les pido que sean unos santurrones. Les estoy pidiendo que hagan su trabajo, que sean responsables, que se dejen de ser unos mocosos mal educados y mal criados y que se dediquen a ganarse el dinero que se les está pagando. Nuestro país no es un país rico, menos en este momento. Estamos con grandes déficits económicos y ellos mensualmente se embocían una cantidad increíble de plata. Más aún, personas como este Manuel Monsalve tienen acceso a gastos reservados que no les rinden cuenta absolutamente a nadie y no son capaces de ejecutar una buena labor. La gente elige a diputados, la gente elige a senadores, a gobernadores, a concejales. Y lo que queda en la gente es que en el momento de las elecciones prometen absolutamente todo. Pero después se olvidan. ¡Gracias!